Propósito de la entrevista Obtener un registro en vídeo en el cual se puedan explicar los procesos que llevan a cabo la elaboración de los bastidores o marcos para cuadros. Con el fin de tener mayor claridad del proceso usado en la producción de los bastidores o marcos para cuadros que pasan desapercibidos y son una parte importante de las obras de arte de calidad, tratar de conocer los tipos de prácticas y herramientas necesarias en su creación. Una vez todos los materiales están medidos y cortados, ¿qué necesitas para unirlos? Necesitas pegarte, pegarte para madera, pegarte para madera. La cantidad que utiliza de corbón. No, eso ya no se mide. Eso ya es de acuerdo a la cantidad de gramos. No, mía loco. Hay que todo aquí esto es una cosa de espíritu. Se elabora agraparlo. Como habíamos dicho. Y luego vamos a encabar la trama Vamos a dejar Volver a retardar ¿Siempre has utilizado esta engrapadora industrial? No, no, yo siempre Yo empecé con una engrapadora manual Una grapita de 33 Bueno, en la parte de atrás Para darle mayor Esta engrapadora trabaja 150 libras de presión Hay una razón especial de la ubicación de cada grapa Uno le marca una distancia para que quede la pega más fiel ¿Qué es lauci audiencia? ¿De qué? ¿De qué? luego comprobamos de que el ángulo este totalmente a 90 grados, se utiliza una escuadra esta también elaborada esta es una escuadra hecha artesanalmente se utiliza para comprobar el ángulo total de los 90 grados yo uso para asensuar el ángulo totalmente a 90 grados de color esta es una escuadra hecha esta es una escuadra es una escuadra hecha artesanal pero al tratar de lograr más precisión luego se procede algo mal el esquinero una vez rehusado a la escuadra se nota que la parte de atrás, la parte lisa aquí esta la escuadra totalmente cuadrado se procede a colocar el soporte con que fin se utiliza este soporte? para que no se descuadre al colocarle la tela para que no se descuadre al colocarle la tela sin los soportes no se garantizaría? no, por el tamaño, por la distancia no se recomendaría porque el cuadro no quedaría totalmente cuadrado y tendría problemas al embarcarlo este mismo proceso se hace también para los bastidores más pequeños? el mismo proceso para todos el mismo proceso para todos el mismo proceso para todos No, no, no ¿Por qué comenzó a utilizar el soporte en esas dos direcciones precisas? Porque siempre se usan en las diagonales. Para que el cuadrado quede cuadrado. O sea, para que el cuadrado quede cuadrado. El cuadrado va a ir a la redundancia, que es cuadrado. O sea, de la misma medida. O sea, de la misma medida. No se puede cinco, pero el cuadrado va a ir a laCs pero por el cuadrado va a ir a aparaturarnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luego procedemos a comprobar el grado de cuadración del cuadro. Se miden las diagonales, deben medir igual. Se miden las esquinas, luego la otra. Vemos que tienen las mismas medidas. Ahí podemos comprobar que el cuadro está total de esto. Ahora procedemos a colocar... La parte del medio. O sea, para que esto no presa al colocarle la tela. Se le coloca... Una medida... Esto se toma la medida aquí. Con el propósito... De que la medida sea la misma en las esquinas. Esta última medida se toma de forma manual... Para finalizar todo el proceso. Sí señor, porque... Ahí es donde la medida... Se le coloca a la mitad. Como el cuadro tiene 1.30... Se le coloca... ¿Con qué objetivo lo ubica en el centro? Para que la medida... Para que la medida... Se podría ubicar este último soporte en una medida diferente. Sí. Pero la mejor sería... La misma distancia. La mitad para... Guardar la proporción. Es importante siempre mantener la proporción... Durante todo el proceso. Sí señor. Y aquí... Hemos concluido con la elaboración... Si no... De un bastidor... Listo para el proceso de pintura. Ahora... El artista plástico... Forra con un lieso esto... Y hacer su preparación... Para hacer su obra final. Un millen. Un millen. Un millen.